Bienvenidos una vez más a este segmento de Tertulia. Hoy estamos desde El Salvador y Canadá presentando, pues con muchísimo orgullo yo lo digo, estamos presentando a Rubén Alejandro Portillo, ya que es parte de la promesa en la cual pues mencionábamos que como canal entrevistaríamos o haríamos más bien la Tertulia con todos aquellos que participaron en el Festival Cultural y presentaron parte pues del arte en cuanto a edición gráfica, fotografía y estamos pues ahora desde El Salvador hasta Canadá para que nos explique Alejandro cuál es la técnica que ocupa, cuáles fueron sus inicios, un mensaje para todos aquellos que quieran incursionar en este tipo de arte y sobre todo para que lo puedan buscar ustedes también y desde luego si ustedes quieren un arte pues digital, algún tipo de modificación, corrección o lo que ustedes deseen, pues igual se pueden comunicar con él a través de sus redes sociales para que puedan establecer ahí cuáles pueden ser aquellos arreglos que ustedes pues igual necesiten. Así es que es un jovencito pues que igual como todos que siempre tienen una visión, una proyección y vamos a conocer pues de lo que él mencione, cuáles son aquellos inicios repito y cuál ha sido pues la trayectoria que lo ha llevado hasta este momento y qué es lo que le apasiona. Así es que, hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Alejandro, decinos cómo ha sido aquello de tus inicios, qué es lo que más te gusta, cómo aplicas la técnica, qué tipo, igual yo siempre les digo a todos los que están emprendiendo, haciendo algo, no vamos a dar la receta mágica, pero sí vamos a dar como algunas recomendaciones también para aquellos que quieran incursionar y que pues desde luego cómo te pueden buscar en las redes y cuál es la calidad que también puedes en su momento pues darle a alguien que quiera, mira Alejandro, quiero esa fotografía, pero quiero que le agregues esto. Entonces, ¿cómo es aquello? ¿Cómo lo manejas? Pues empecemos por donde comencé. Comencé cuando vine a Canadá, hace ya dos años, ya casi tres, pero dos años y en plena pandemia pues hay que decir la verdad, me aburrí, empecé la escuela y me recomendaron entrar a la clase de diseño y después de un par de clases, un par de meses, me gustó mucho, me gustó mucho y le ponía mucho empeño y el secreto para el diseño gráfico es que uno aprende a uno mismo, ninguna escuela, ninguna universidad te va a enseñar a diseñar, nadie, eso se aprende, es algo nato. ¿Autodidacta? Sí, porque por más que uno estudie, pero si uno no busca por sí mismo mejorar, no se va a poder, porque en este caso la herramienta que yo uso, Photoshop, Illustrator, la Adobe, perdón, la suite de Adobe, evoluciona cada año y hay que evolucionar con ella. En un momento determinado hay algo que, digamos, estás haciendo el arte gráfico y de repente algo no te gusta, no te sale, te empecinas a hacerlo mejor o te frustras y decís ya no lo hago y cambias. Siempre me pasa, de hecho siempre me pasa, por eso es que mis archivos siempre son copia uno o digamos camisas, logo y tengo camisas, logo dos, camisas final, camisas final, final, porque nunca me decido. Nunca sale la primera. Empiezo con una idea. Está muy bien, la dibujo a mano y la veo y me encanta, en mi mente suena muy bien, la intento plasmar o porque no hacer la técnica o porque no se me ocurre muy bien o porque no encuentro las imágenes correctas, no sale. La dejo descansar por un par de minutos, por un par de horas o incluso días y le doy vueltas, después lo vuelvo a intentar. Si veo que no sale, la guardo, nunca elimino mi trabajo, la guardo, porque siempre la puedo usar después y empiezo de cero, con otra idea completamente alternativa, quizás agarre un poco de la inspiración que ya usé, quizás algunas imágenes o la meta del proyecto, pero nunca lo vuelvo, es completamente diferente. Ya he reiniciado, yo le damos reiniciar el proyecto hasta cuatro veces y creo que a veces hay ideas que sí las pude haber llevado a funcionar, pero me gusta más lo que hice al final, después de cuatro intentos. En la galería que se presentó en el festival hay dos fotografías que llamaron mucho la atención, donde está una pareja, y la otra donde están unas piedras, creo que en la playa o en el río, no recuerdo, pero ambas tienen su propia técnica en cuanto al diseño. ¿En cuanto a esas hubo alguna inspiración o siempre es como la tomo y alguien la pide o cómo? He tenido pocos pedidos de diseños, y en esas dos en específico, la de las rocas, fue muy aleatorio, fue muy random. Yo iba en un lago que está acá, no me acuerdo el nombre, y las vi ahí, y dije, están muy cool, les voy a tomar una foto, y pasé 20 minutos viendo que me quedara bien, y finalmente esa fue la que decidí. Cuando la estaba tomando, me gustó mucho que era como un hueco en el medio, y dejé de pensar en lo que estaba fuera de las rocas, solamente lo que estaba en el hueco, y no sé, me gustó. Con la otra, con la de la pareja, eso es un fotomontaje, así que yo estaba buscando, estaba aprendiendo, estaba en internet, y otra persona había dejado un tutorial de cómo hacer el efecto de sombras, como agarrar a una persona y hacerle su sombra, y dije, hey, quiero probarlo. Así que, busqué la foto del paisaje, busqué la foto de la pareja, creé el sol con técnicas de degradado, e intenté la sombra y me quedó bien, y esa es la historia de cómo sale la pareja. Ahora me parece algo muy lindo. Digamos que si yo tengo una fotografía y quiero algún tipo de, por ejemplo, la tomé de día, pero quiero que aparezca como si fuese la puesta del sol o el ocaso, porque también se puede hacer ese tipo de diseños, se podría, digamos, yo te mando la fotografía y te pido más o menos la idea de qué es lo que quiero, ¿es posible hacerlo? Sí, sí. Es posible, todo en Photoshop es posiblemente, una vez sepa cómo se hace, pero sí, solo es mandar el archivo, no por WhatsApp, no por, no en una página de Word, no en, no, se manda en un correo, preferiblemente con una buena calidad, porque si no, aunque el diseño esté muy bien hecho, siempre va a haber, se va a notar mucho la falta de calidad, se va a notar mucho el corte entre el amanecer, digamos, de la foto original y la noche artificial, por la calidad. Así que siempre es bueno. Pero sí, sí, se va. Y en ese caso, Alejandro, digamos, para poderse contactar o comunicar o decir, mira, Alejandro, yo quiero esto, o quiero esta fotografía, o más bien quiero este arte, porque puede ser algo diferente, alguien tal vez no quiera una fotografía mía, personalizada, pero sí quiero algo, como alguna especie de paisaje o algo, bueno, en Canadá hay diferentes también formas y estilos, así es que, ¿cómo podrían hacer para contactarse o escribir para que ya puedan ellos también ver parte del arte que hasta el momento se ha hecho? Pues, redes sociales deberían aparecer por acá. Y con los servicios me pueden pedir, ya sea que yo tome una fotografía profesional de algún paisaje, de algo, yo la retoco, eso se puede hacer. También que me tome esta fotografía, quiten a esta persona de aquí, o quita esto, arreglame esto, modifícame acá, también se puede hacer. También puedo hacer un fotomontaje inspirado en, digamos, un bosque mágico. Yo puedo sacar un fotomontaje inspirado en un bosque mágico, claramente. Pero toman su tiempo. El diseño gráfico, la fotografía, son un arte que requieren su tiempo y su paciencia, porque nunca va a salir de la primera, siempre van a haber cambios. También puedo ofrecer logos, branding, se conoce como branding, para marcas, para empresas, para tiendas pequeñas, lo que sea, para ropa, para, digamos que es una tienda de bolsas de tela ecológicas, también se pueden armar. Yo puedo instruir a la persona que lo va a comprar, a cómo imprimirlo, cómo cortarlo, qué materiales se usan, porque es un proceso. Y si uno no lo sabe hacer, puede quemar el lugar, causar un incendio, o malgastar todo el material. Lo más importante es que sepa qué es lo que quiere el cliente, en primer lugar. Sí. Tiene que medio tener una idea de qué busca. Busca, hagamos un ejemplo muy rápido, una tienda de bolsas ecológicas. Una tienda de bolsas ecológicas busca reducir el impacto en la huella de carbono, ¿no? ¿Cuál es su audiencia? ¿Qué tipo de personas? ¿Personas de qué edades? ¿Qué les gusta? Todo eso es un proceso de branding, es un proceso de investigar a la marca, de investigar a su audiencia, su público, a quien quiere venderle el producto, y eso lleva su tiempo, lleva su tiempo de investigación, de análisis y de muchas reuniones. Una vez ya se ha definido. También me imagino que la colorimetría o la psicología del color impacta. Sí, la psicología del color, pero lo primero es la audiencia. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Porque va a ser para una audiencia que es ecológica, gente que quiere hacer un impacto positivo. Bueno, ¿qué les gusta a ellos? ¿Cómo llamar su atención? Y es un gran proceso. Pero sí, todo eso se ofrece. Ok, pues escuchamos parte del proceso. Obviamente lleva su tiempo, lleva su dedicación. De igual manera, contactarse a través de las redes sociales con él para poder hacer el diseño. La frontera o la distancia no implica que usted no pueda. De hecho, pues de cualquier parte del mundo puede usted adquirir o ver su catálogo, pues ahí en las redes, para que tengan una idea de lo que ustedes pueden adquirir, lo que pueden ustedes mandar o modificar. Desde luego hay que tomar en cuenta, pues, la calidad de lo que se va a enviar y obviamente la calidad con lo que se va a recibir. ¿Cuáles son las proyecciones que se tienen con respecto a este tipo de servicios? Yo, en cuanto pueda ser mayor de edad, yo quiero hacer mi propia marca. Quiero empezar mi... Creo que se llaman empresas, pero yo le quiero llamar estudio fotográfico porque ya tengo el nombre, tengo los logos, tengo las... En inglés le llamamos guidelines, que son para definir qué se puede hacer con la empresa. Si alguien las va, por ejemplo, alguien va a decir, trabajando en compañía con... Y ahí ponen la empresa, como... ¿Qué está permitido legalmente de hacer con el logo? En este caso, la empresa que yo quiero hacer. Pero sí, busco... Busco, como se dice, básicamente, crear una empresa, un estudio fotográfico y darme a conocer. Comercializar lo que sé hacer. Y de hecho, pues, yo doy fe que lo hace muy bien, ya que por herencia, podría decirlo así, la perfección está en cada uno, pues, de los portillos. Créanme que hasta que las cosas le salen bien, bien. Y no es bien solamente por satisfacción personal, sino que para darlo a conocer. Es algo que tienen nato de familia. Y lo hacen hasta que, pues, le queda a la perfección. Aunque pasen ahí empecinados, sin dormir, y lo hacen. Así es que ahí, bueno, Alejandro, bueno, aparte de la fotografía, ¿qué otro tipo de aficiones, qué otro tipo de áreas también son como parte del potencial? O podríamos decir que se complementan. O podríamos decir que son totalmente fuera del contexto, pero que también apasionan a Alejandro. Me encanta la tecnología. De hecho, actualmente estoy en un trabajo de reparación de computadoras y de todo tipo de aparatos electrónicos, porque me encanta la tecnología. Soy un gran fan de los avances y de la programación. También en un futuro me gustaría aprender diseño web. Y es como juntar programación y diseño gráfico, las dos cosas que me gustan. Pero sí, programación, ciberseguridad, tecnología. Me encanta reparar cosas. Y en ese caso, ¿parte también del ser los videojuegos? Sí, todos los videojuegos, claramente. Todo empezó cuando empecé con la afición por los videojuegos. Luego me empezó a gustar el, hey, ¿cómo es que un videojuego funciona? Siempre que juego un videojuego hay un punto en el que me paro y me pregunto, cuando yo presiono esta tecla, hay todo un algoritmo gigante para que el muñequito se mueva para allá o para allá. Y alguien tuvo que haber hecho cada animación, cada movimiento, cada posibilidad, cada código, cada pedazo de información para que fuera posible. Cuando me muevo el brazo de un jugador, todo eso ya está programado. Y eso me parece algo fantástico y como la tecnología es capaz de hacer eso, de reproducir esa calidad, eso es magnífico para mí. Me gustaría en algún punto ser capaz de hacerlo, porque también estoy aprendiendo de desarrollo de videojuegos y programación de videojuegos. Y Alejandro, a veces escuchan mucho personas pues que ya están un poco mayores, no es nuestro caso, pero que siempre se ha dado libertad en cuanto al conocimiento y al aprendizaje, pero ¿qué decirle a aquellas personas que a veces bloquean a los jóvenes y dicen, no, es que los videojuegos es malgastar el tiempo, los videojuegos dañan, dañan la vista, dañan las pantallas o entorpecen el aprendizaje? ¿Cómo quitar ese bloqueo, esa venda para que comprendan que realmente hay algo más que la diversión pues obviamente del ser gamer? Hay otra línea aparte que algunos inclusive viven sobre el diseño pues de tanto videojuegos y de la tecnología como tal. ¿Qué decirle a estas personas para que animen y que otros jóvenes también se animen y continúen pues con sus proyectos? Primero que nada, eso es porque suelen ser los padres que dicen, ah, mi hijo no estudia por los videojuegos o mi hijo no hace nada. Y sí, es cierto, hay una gran cantidad de gente que solo quiere pasar ahí y no es que sea malo, es que también hay otras cosas en la vida. Y eso no es culpa de los videojuegos, es culpa de la crianza que les han dado a sus hijos. Así que no es culpa de ellos, es culpa de los propios padres. Porque yo que juego videojuegos desde los 4 o 5 años, 3 me atrevería a decir en mi primera consola que fue prestada, yo nunca he dejado una materia, en mi vida he dejado una materia. Nunca he tenido una mala nota. Y no porque sea aplicado, no soy muy aplicado en la escuela, pero pongo las prioridades en orden y sí, los videojuegos se pueden dar una carrera entera que te pueda dar mucho dinero. Más que la que te va a dar en la universidad o más que la que te va a dar un doctorado, porque es posible, es posible. Pero claro. Siempre y cuando se focalicen las metas. Depende de la persona, porque pues lo que uno hace en la vida es responsabilidad de uno mismo. No es culpa de los videojuegos, no es culpa de la tecnología, de YouTube, nada, eso es tu propia culpa, es tu deber. Si tú quieres salir adelante con los videojuegos, siendo streamer, está bien, pero enfócate. Si no, es tu culpa. Exactamente. Así es. Así es que bueno, ahí está el mensaje. La responsabilidad ante todo y obviamente lo que uno quiera lograr pues hay que hacerlo sin ningún tipo de restricción. ¿Algo más Alejandro para agregar en esta tertulia? Pues, en información pueden contactarme en las redes sociales, principalmente en Instagram. y estoy ahí para contestar cualquier pregunta, que sea que se ofrezca. Y, ¿sí? Ok, bueno. Lo que es eso. Bueno, ahí lo pueden buscar entonces, repito, en las redes sociales. Ustedes vean parte después de su trabajo. Igual cualquier otra duda al respecto sobre la calidad de los servicios o los productos, se pueden contactar ahí con Alejandro. Y, desde luego, ha sido para mí un placer, un gusto. Por favor, siempre compártanlo. Apoyemos pues a los emprendedores que siempre muestran día con día su trabajo. Y, desde luego, pues se suscriben. Y, ¿por qué no puedes decirlo? Para mí es un orgullo. Hoy estamos conectados pues de la larga, larga distancia. Pero siempre es un placer pues estar ahí pendiente para todos ustedes. Se cuidan. Nos vemos en un próximo segmento. Y, saludos para todos. Chau.